¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están, banda? Yo soy Dan Mermo de Spotaku TV. Ya estamos aquí de vuelta. Muy buenas tardes. Y bueno, tenemos acá otro invitado especial, que es nuestro amigo Alex Cordero. Y... ¡Hola, Alex! ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues aquí estamos, ¿no? De nueva cuenta. Pues tuvimos la última entrevista, ¿no? Ya hace dos años. Hace dos años. Y bueno, ya estamos retomando con toda la situación que ha pasado, con la nueva normalidad. Y bueno, pues ya estamos aquí, aquí de regreso, con los programas de Spotaku TV en vivo. Y bueno, ya mencionamos el porqué, el porqué también ya estamos emocionados, que se acerca un evento. Pero ahorita iremos más adelante de este encuentro que tendremos. Alex, ¿cómo has estado? Platícanos ahora sí de un poquito del juego de rol, ¿no? Ok. Los juegos de rol son variados. Específicamente se trata sobre interpretar personajes, interpretar a alguien que no eres tú, ¿no? Es un juego de rol. Ya basados en esto, son juegos de rol de mesa. Y los juegos de rol de mesa, pues se juegan con un sistema. En este caso, nosotros jugamos el sistema de Dungeons & Dragons, calabozos y dragones en español. Y se juegan con dados, que esto es para las tiradas estadísticas. En este caso, aquí tenemos un C de original, de un C de inicio. Entonces, trae su manual de aventura, su manual de reglas, etcétera, ¿no? Es sencillo. Como dije anteriormente, se interpreta a alguien que no eres. En este caso, personajes de fantasía, enanos, elfos, humanos de este mundo. Y otras razas, como los draconidos, que son una raza de hombres dragón. Tifling, que son como humanos con cuernos, etcétera, ¿no? Existen diferentes razas que puedes interpretar en estos mundos de fantasía. Y existe un narrador que es como el escritor, como la persona que sabe todo a la historia. Y tú participas en su historia y vas desarrollando, junto con él, la historia, junto con otras personas. De este juego se trata de... es muy sociable. Hay más personas jugando contigo y van desarrollando esta trama hasta terminar y culminarla, ¿no? O pueden morir todos o vencen a algún enemigo en turno, ¿no? Etcétera. Claro, claro que sí. Y bueno, Alex, para seguir continuando con esta pequeña introducción de lo que es el Calabozos y Dragones de este juego. Ahora sí, ¿qué te dedicas? ¿Quién es Alex Cordero? ¿Cómo te llamó la atención todo este juego? Ya tengo rato jugando, más de 20 años. Yo soy Alex Cordero Domínguez, licenciado promotor cultural en educación artística. Actualmente soy profesor o maestro de preescolar. Me dedico a todo lo que es de las artes, danza, teatro, música y artes plásticas, que ese es mi mero mole, ¿no? El dibujo y la pintura. Actualmente no ejerzco como dibujante ni como pintor ya, sino me dedico más a la parte docente. Y en el día soy maestro y en la noche soy dueño máster. Claro que sí. Eso es lo que soy y ya después me transformo en un amo de los calabozos, ¿no? Un ser acá místico. Bueno, sí, claro. Una persona que se dedica a narrar historias, como dije, y junto con demás personas, tanto en presencial como digital o en línea, para jugar este juego de calabozos. Así es. ¿Y cómo te inició, o sea, qué te inició en este... Ok. Florín, contigo, ¿no? Sí. ¿Cómo se conocieron? Era el año 2001, creo, o principios de 2002, no recuerdo bien, pero ya había salido la primera película de El Señor de los Anillos. Ya había salido eso. Entonces, ya traía yo ese gusto por la fantasía desde antes, porque jugaba unos juegos de computadora como Diablo II, por ejemplo. Entonces ya andaba yo metido en este rollo de la fantasía. Y de pronto llegan mis amigos, ¿no? Y me dicen, no, vamos a jugar a tal lado. O sea, hay un juego fantástico. Jugaban de noche, fuimos. Toda la noche jugando, me encantó el juego. Yo me imaginé estando ahí, ¿no? Mi primer personaje fue un bárbaro, un Conan. Ya tuve la suerte de ser un bárbaro muy fuerte, porque para... Tiras estadísticas. Claro. Puede que tu personaje sea muy debilucho o muy fuerte, ¿no? Dependiendo si tienes suerte. En mi caso me fue muy bien. Mi primer personaje era bastante fuerte. Y era una batalla en una fortaleza, ¿no? Jugué con el máster que se llama Roger Varela Vincent, que él le enseñó al que luego fue mi máster por muchísimos años, que se llama Axel. Ellos fueron mis primeros Dungeon Master y con los que me metieron a este rollo de carabuzos y cerebrales. Ok, ahí tocamos hasta un punto importante. Igual quisiera saber, ¿cómo puedo ser un Dungeon Master? Ahora sí, como que hay un manual. Sí. Digo, si alguien se interesa, o como dices tú que tienes a un experto, ¿cómo? Como te catalogan, dices tú, oye, ya estás listo, o eres el indicado como para... O bases, ¿no? Llevas bases para ser un Dungeon. Creo que no se está listo nunca para ser Dungeon Master, la verdad. Nunca, porque puede surgir por necesidad o por iniciativa propia, pero la verdad nunca estás listo. ¿Cómo empiezas como DM? Bueno, hay muchas maneras, como te decía, por necesidad. ¿Qué pasa? Que todo el mundo quiere jugar, tienes tres, cuatro amigos que quieren jugar, tienen las ganas, pero ninguno de ellos sabe qué onda con el juego. Entonces, uno de ellos tiene que tomar la batuta y decir, ¿sabes qué? Voy a leer las reglas, algunas, quizás no todas, y con eso me aviento a narrar, ¿no? Hay dos maneras de ser máster como tal, comprando o bajando los sets originales. En este caso, esto es una aventura que se llama Lost Might of Pandever, que sería la misma perdida de Pandever. Aquí te trae la aventura y tú como máster eres el único que puede leer todo esto. Ah, ok. Porque tú eres el único que sabe qué va a pasar. Los jugadores lo único que hacen es sentarse y jugar la aventura, pero tú ya sabes qué está pasando, ¿no? Qué va a pasar. Entonces, para eso tienes que leer la aventura, las reglas y preparar todo para másterial. Y la segunda forma es creando tu propio mundo, que en mi caso es lo que me pasó. En aquellos entonces no existía tanta mercadotecnia aquí en Tabasco. Claro. Lo único que podías encontrar eran ser casos dados. Entonces, yo tuve la necesidad de crear mi propio mundo, así como cualquier otro mundo de fantasía, la arnia, la tierra media, el interior del rollo. Nosotros creamos nuestro propio mundo y en ello nos tuvimos que inventar historias, dioses, héroes, ciudades, emblemas, religiones, etc. Y ahí hacer todas nuestras historias. Hasta ahora es que está empezando a llegar material, tanto en inglés como en español. Claro, claro, para que no se asusten con los idiomas. Ajá, no. El manual ahí está en inglés. Ese está en inglés, pero haciendo un poquito de comercial, que no me está pagando, ¿verdad? Este, puedes entrar a Dungeons & Dragons Beyond, que ya pertenece a Wizard of the Quads, y te regalan este set en español, lo puedes bajar en el PDF original, no estás pirateando ni nada, te lo regalan, nada más por suscribirte a la página y ya descargas esta aventura en español. En mi caso, pues yo lo engargole. Y ya lo traigo en su cajita, porque de sus detrás. Perdón, ¿cómo me inscribo? Ah, entras a la página Dungeons & Dragons, así, es Beyond, así se inscribe. Beyond, con Beyond, con Y. Como la artista, Beyond. Algo parecido, ¿no? Y te va a salir luego, luego. Te va a salir luego el link y ya entras, creas un perfil con tu correo, ¿no? Lo clásico que te piden en cualquier página y ya te dan la opción de que te piden un correo. Y a ese correo te llega automáticamente la aventura. Ah, ya. No te llega este paquete, te llega el PDF descargable para la aventura. En este caso yo compré esta caja. Claro. Y ya, pues ya lo tengo aquí. De hecho, si quiero despolear un poquito, este lo voy a estar narrando en Nesvotan. Bueno, entonces vamos por ahí. Por ahí tienes ahí tu grupo. Tu grupo de tus seguidores, ¿no? No mis seguidores, son amigos, pero este... Te tira tu iniciativa, se llama el grupo. Ah, andale. Te tira tu iniciativa, exactamente. El grupo de tira tu iniciativa surgió por un evento, porque antes no se le llamaba grupo como tal. Era la mesa de tal lugar. Ajá. Allá narra a un vato. La mesa en tal lugar, narra a otra persona. Mi mesa era considerada la mesa de Villalas Flores, porque ahí es donde el máster narraba. Ahí en su casa, ahí narraba. Ahí jugó el máster Lalo también y otros doños máster que ahora tienen su propia mesa y narraron ahí. Surge un evento donde juntamos a muchos doños máster para narrar en la biblioteca y le pusimos el título Tira tu iniciativa. Nos matamos buscando un nombre y le pusimos ese. Y ese fue el nombre que le pusimos ya generalmente al grupo como tal, donde no solamente narró yo, narran otros muchachos que les gustó mucho el juego. Y actualmente están jugando ahí en ese grupo. Además de Tira tu iniciativa, he creado otras mesas y estoy jugando en otras mesas igual, porque esto se puede compartir. O sea, no es necesario, no es un club privado, ¿sí? Sí es un club, pero no es privado como tal. Todo el mundo puede jugar con donde quiera. Yo sé que el lado de verdad de mis jugadores es de decidir dónde quieren jugar para que agarren experiencia. Porque sí, la verdad, jugar con varios másters o doños máster te da mucha experiencia de juego. Claro, claro que sí. Y bueno, pues aquí para dejar un poquito descansando al maestro Alex, pues ahora sí, como él mencionaba, se levantó un poquito, pues ya estamos cerca ya de Espotaku. Ya el gran evento de toda la animación, el cómic, el cosplay y demás actividades que se realizan en el salón. Y bueno, ya el 22 y 23 de octubre ya, chicos, en el Salón Candiles 3 y 4. Ahora sí, esperemos que ahora sí todo salga bien. Ya que no se pospuso, no se pospuso, digo realmente se pospuso, pero bueno, ya estamos acá de nueva cuenta con la nueva normalidad, claro. Ahí sobre Ruiz Cortines, enviaremos a Tabasco. Igual hay que avisar, enviaremos a Tabasco si nos han preguntado la verdad por las redes y por el WhatsApp, que de dónde es el evento. Y enviaremos a Tabasco. Ojalá venga gente de fuera, son invitados. Y bueno, ahí vamos a estar en las redes sociales, ya no saben dónde seguirnos, como Espotaku y Espotaku TV, por cualquier duda y aclaración. Y bueno, ahora sí ya comentando con Espotaku, ¿qué vas a llevar allá? Ah, perfecto. Voy a llevar dos juegos, uno en la mañana. Voy a llevar un juego que yo estoy desarrollando, no se va a ver muy bien en cámara. Pero es el juego de Starship Unbox. Starship Unbox. Es un juego que estoy desarrollando yo, basado en el juego de Starcraft, no sé si lo recuerdas. Claro que sí. O de computadora. Desde que yo conocí el rol, lo primero que hice fue crear un manual de Starcraft. Hacía lo burdo y tiraba yo monedas para atacar y hacer daño, porque no teníamos dados. Desde ahí empecé a desarrollar ese juego, con el tiempo lo abandoné, porque jugaba yo calabas o dragones. Y alguien me hizo saber, alguien muy importante para nosotros, que desarrollara este juego para el espotaku. Entonces es lo que estoy haciendo. Ahorita está en alfa o beta, no es como el que llamar, lo estoy creando todavía. Le puse este nombre porque lo quiero mandar a derechos de autor y no le puedo poner Starcraft, ¿verdad? Claro. Aquí está su hoja de personaje, ya lo tengo creado. Vistoso, bonito, para que la gente lo llegue a jugar. Y ya en la tarde yo voy a narrar este set. Un pedazo al ser, no puedo narrar todo porque son varios días de juego. Claro. Nada más voy a narrar un pedazo. Y pues con la sorpresa de que depende de qué decisiones tomen los jugadores. Puede que se encuentren a un, no sé si se ve en pantalla, levántalo. Un dragón verde. Mi intención es que ellos al final, sería su voz final, un dragón verde. Wow. Si quieren ser parte de la experiencia, pues vayan a la Sputaku. No solamente va a ser con hojitas, voy a llevar figuras y quiero llevar un diorama donde juguemos contra el dragón. Un escenario bonito acá, donde está el enfrentamiento final. Claro que sí. Y bueno, por el otro lado, ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Ok, en Facebook tengo la página que se llama Tira tu iniciativa y igual mi página, Alex Cordero. Tenemos, ¿cómo se llama esta? TikTok no tengo. Tengo TikTok de Alex Cordero, pero no de Tira tu iniciativa. Y, ay, se volvió el nombre. Discord, creo que se llama. Ah, por Discord tengo un servidor que se llama Roleando con Alex. Que ese es para jugar en línea. O, sí, pues sí, en línea. Aunque sea de la misma ciudad y no puedes jugar con nosotros presencial, puedes jugar ahí. Y también juego presencial los martes, miércoles aquí en TV Roll. A veces los jueves, los viernes en línea, por ese Roleando por Alex. Los sábados en Blancas Mariposas. Allá estoy jugando. Todos son presenciales, respecto al viernes que es en línea. Perfecto. Bueno, pues ya lo saben, chicos. Ahí, chicos, ahí si quieren contactarlo, pues síganlo en sus redes sociales al maestro Alex Cordero. Y, bueno, pues, la verdad, pues, muchísimas gracias, eh, por la primera entrevista. Y, pues, lo vamos a ver. Ya saben, inscríbanse para dudas y aclaraciones. Ahí va a estar el maestro, igual junto con el maestro Eduardo. Sí. En la mesa, ¿no? En la mesa, ahí en Espotaku, este 22 y 23 de octubre. En Salón Candiles 3 y 4, chicos. Ya lo saben, banda. Pero, bueno, antes de despedirnos, ¿algo que quieras agregar? Vayan, no se van a arrepentir. No voy a ser el único máster. Van a estar el máster Javier, el máster Isa, el máster Pablo. Todos ellos narrando Calabozos y Dragones con sus propias aventuras. Yo soy el único, creo, que voy a narrar algo de futurista, creo. Igual va a estar el máster Raúl, junto con su grupo Emerald Sol. Igual narrando quizás otros sistemas. No necesariamente el Dungeon Central, porque hay otros juegos de rol. Claro que sí. No, sí, ya es una gama que ha crecido muchísimo. Y, bueno, si no, ahí lo vemos, ¿no? Con el máster Eduardo, con su Dungeon Chess. Ah, claro. Pero, bueno, chicos, es todo por hoy. Ya saben, apoyen a la banda local. Ya saben, para que sigan creciendo. Vaya, se van a divertir. Así es. Les necesito de la invitación. Bueno, ya estamos viendo. Esto es todo por hoy. Por mi parte, yo soy Daniel Belmond de Spotaku TV.